Dice aquí, probar que si límite de una sucesión a su n es a y ese a es menor que b, existe un número natural n sub cero, tal que a su n es menor que b, para todos los n mayores, que n sub cero. Bueno, entonces, dibujo la hipótesis aquí, dice que el límite de la sucesión es a y ese a es menor que b, ok, entonces ¿qué pasa? Toma un es ciron aquí, a partir de aquí, hay un montón de a su n, y existe un n sub cero, de tal manera que los a su n dan dentro de esta bola, ¿no? Para n mayor que n sub cero, ok. Ahora, ¿será cierto que estos de aquí son menores que b? No siempre, si este épsilon es muy grande se me mete adentro, ¿no? Cuídese, tome, ¿sí? Épsilon menor que b menos a, y ahí se asegura que esta bola, que la b, la b queda afuera. La b queda afuera, entonces, todos los a su n, para n mayor que n sub cero, son menores que b, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí, sí, sí. Esa es la demostración. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Sí, está bien. ¿Estás bien?